Estamos con Alejandro Ross, el Secretario de Turismo de Ciudad de México, quien nos va a comentar la evolución del turismo en los últimos años en su ciudad y las perspectivas para el futuro inmediato, así como los resultados que está teniendo en Anato su gestión. Sí, bueno, primero, muchas gracias, estoy aquí en una extraordinaria y bella ciudad que es Bogotá, de un gran país que es Colombia, con una gran tradición, con una gran historia, con una gran personalidad, y en Anato, que es como bien le llaman una vitrina turística, en donde la Ciudad de México vuelve a vincularse con el gran mercado colombiano, pero también latinoamericano y del Caribe. El propósito de la Ciudad de México es servir de plataforma a través de FITA, que es nuestra Feria Internacional del Turismo de las Américas, que se va a desarrollar en septiembre del 22 al 25 de septiembre de este año, con la Ciudad de México, para decirles a todos los que estamos en esta región del mundo, que es posible ir hacia una integración turística latinoamericana y del Caribe, tan necesario para que aprovechemos el gran patrimonio que poseemos, desde cultural, arqueológico, turístico, religioso, gastronómico, de artesanías, y los organizas naturales que pueden competir, que compiten, además son excepcionales en cualquier región del mundo. La aspiración de la Ciudad de México, además de consolidarse como el Nueva York de Latinoamérica, porque es una ciudad cosmopolita, una ciudad plural, diversa, vanguardista, liberal, en donde tenemos absolutamente todo lo que tiene una gran capital de cualquier parte del mundo, pues es decirles que nosotros deseamos más turistas latinoamericanos hacia la Ciudad de México y hacia México, decirles que la Ciudad de México es un destino seguro, es un destino que hoy podemos presumir que en nuestro aeropuerto internacional, por ejemplo, no hay ningún incidente mayor, es uno de los aeropuertos más seguros de las capitales del mundo, tenemos una conectividad también muy buena para América del Norte, para Europa o para Asia, pero también somos una ciudad muy hospitalaria, muy cálida, muy cordial con el turismo latinoamericano del Caribe, somos muy hermanos, demasiado hermanos. Así que nosotros estamos aquí en esta vitrina turística en México, porque deseamos motivarlos más de que la Ciudad de México está de moda, prácticamente me puedo decir que la Ciudad de México es de los destinos turísticos que ha venido a fortalecer su crecimiento. Hemos cerrado con un 15% más de rama económica y 13% más de turistas hacia la Ciudad. Nuestro turismo está muy bien segmentado ahora, desde turismo médico, turismo gastronómico, turismo deportivo, turismo religioso, turismo fotográfico, turismo cultural, artístico, de espectáculos, de compras, de fin. La Ciudad de México ofrece todo para el congresista, para el viajero, para las familias, para los jóvenes, para todos los que desean una experiencia única, mágica, agradable y además sentirse en una parte de su tierra. Muchas gracias.